En Puerto Rico, los niños y niñas de educación especial representan treinta y tanto, alto, casi un 40% de la población. Y aquí se ha hablado mucho de reformas administrativas y no se está hablando de lo que está ocurriendo en el salón de clases. Algunos de estos niños tienen diagnósticos que son evidentes, para un niño síndrome de Dama, un niño ciego, una niña sorda. Pero también muchos de estos niños son ubicados en los que llamamos las cláusulas a facones, de problemas específicos de aprendizaje o de problemas de habla lenguaje, porque el sistema no puede reconocer su incapacidad de enseñar a multitud de inteligencias, a diversidad de inteligencia. Hay niños hoy, hay niños que están en salón a tiempo completo, que es la ubicación más restrictiva. Estos niños están aislados de la corriente regular. Niños que están haciendo álgebra a nivel de escuela intermedia. Niños que pueden hablar y escribir en inglés, sin ser esa su lengua materna. Y el departamento los sigue condenando a estar aislados, a estar en una ubicación inadecuada, en lo que es un terrible acto de insensibilidad. Muchos de estos niños no es que tengan un elemento orgánico que los condicione. Es que el sistema está diseñado para que no se aprenda, sobre todo en los últimos años, parte de la imposición colonial en el sistema educativo es los programas de pruebas estandarizadas, que han sido desprestigiados en el planeta entero. Los Estados Unidos continúan utilizándolas por una sencilla razón. Son una industria multimillonaria, multimillonaria. Y en Puerto Rico se ha convertido el espacio escolar en un espacio de entrenamiento para unas pruebas que no demuestran nada, porque es que ya llevamos años dándolas. Si realmente fuera un instrumento efectivo, caramba, la lógica más elemental dice que tendría que haber mejorado el aprovechamiento escolar según sigue avanzando la administración de las pruebas. Es todo lo contrario. Eso debería llevar a cualquier persona sensata a replanteárselo. Pero ese no es el caso en educación. Yo creo que son otras de las señales que nos indican que lo que está ocurriendo es parte de un diseño específico para desvalorizar la educación.